Puso en su cuenta de Instagram, dijo, esta mujer es hilarante. Porque digo, es él, no cualquiera, ¿verdad? Eso es la catapulta a nivel, porque ya se ve de costa a costa que Estados Unidos. Está buenísimo. Bueno, antes de la pausa, usted tiene un buen consejo para nosotros de qué se trata. Así es, tenemos como todos los días excelentes recomendaciones para su bienestar y salud. Y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de la fibra, porque de repente podemos sentir que la fibra pues tiene mal sabor. Pues déjeme contarle que para ayudar a su tránsito lento, la mejor solución es Bonfibra. Para deliciosas gomas con sabor a ciruela y mandarina con fibra prebiótica sin azúcar que tomas diariamente ayudan a regular el tránsito intestinal en tu organismo. Tomando Bonfibra todos los días podrás mejorar el tránsito lento. Bonfibra descomplica tu vida. Y saben qué es lo mejor, que son unas deliciosas gomitas. Pueden encontrarlas en sabor ciruela o mandarina, como pueden ver. Son ricas, sí. Son buenísimas. Son deliciosas, de verdad. Y a veces la fibra pensamos que puede tener un muy mal sabor y esta es una excelente solución. Son para el tránsito, ¿sí? Así es, puede ver. Para Milka, Milka. Te va a mandar una caja a Milka. Por eso el tránsito fluye tanto. Muy bien, nos convida una, por favor. Sí, para todos. Bueno, acá tienen chicos sus gomitas, ahí está. Y para todos. Estamos de gomita todos. Bueno, no se vayan porque luego hoy tenemos una receta espectacular. Además viene esta orquesta maravillosa, niños, jóvenes, patojos, con todo el ánimo y con toda la energía a interpretar excelente música. Ellos vienen desde Villanueva, así que le pedimos, por favor, que no se vaya. Tenemos que hacer una pausa muy rápida y en un ratito volvemos. Esto es Viva la Mañana, ahí está. Eso me gusta. No se vaya porque hay mucho más para compartir. Así de rápido volvemos. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres. Sí hay. Ya volvemos. Te amo porque sos mi tierra.